La Boda de Oro Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias, nos sentimos muy contentos de compartir aquí en este programa. Doña Magdalena, ¿cómo duramos 40 años al lado de este caballero? Bueno, es fácil, lo que pasa es que todo depende de lo que tú quieras en tu vida. Y también los momentos difíciles, pues uno tiene que irlo superando. El matrimonio es una convivencia entre dos personas y tú tienes que ir aceptando y llevando las situaciones que se te van presentando y tomando la decisión de amar cada día. O sea, yo digo que hoy los jóvenes por cualquier cosita se divorcian y realmente es porque cuando le vienen las dificultades, quizás van al matrimonio creyendo que todo va a ser bonito y que todo va a ser color de rosa. Y van con una expectativa demasiado alta y luego cuando vienen las dificultades no las saben enfrentar y creen que ya no aman al otro. No, 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 el amor no es una cosa que viene hoy y se va mañana. Entonces, es muy importante, pienso, que cada día vivamos los matrimonios, la decisión de amarnos, aunque tengamos dificultades, aunque Hugo en algún momento no esté haciendo las cosas tal cual como yo quiero que sea. O yo no esté haciendo las cosas tal cual como Hugo quiere, pero por encima de todo está mi decisión y mi compromiso con él y mi compromiso con Dios porque hay otra parte que los matrimonios sacramentados tenemos un compromiso ante Dios y ante una comunidad y no podemos soltar ese compromiso así porque sí. Entonces, vemos muy bien que es un compromiso que se convierte en decisión, una decisión que ha durado 40 años. 40 años. Don Hugo, ahorita estuvimos hablando de otra cosa que es su trabajo en la iglesia que lo vamos a retomar más tarde, pero ahora queremos recordarnos de ese Hugo que enamoró a doña Magdalena. Yo quiero que usted nos diga un poquito las cualidades que usted vio en ella, cómo comenzó toda esta historia. Es un poquito larga, pero es hermosísima. Yo creo que yo puedo escribir un libro. Yo caminaba hacia la universidad a pie con una vecina y ella un día me dijo, yo tengo una amiga que es igualita a ti. ¿Cómo va a ser? Y yo me gustaría que tú te enamores de ella porque es una muchacha que tiene un corazón como el que tú tienes. Y yo le dije, bueno, invita a tu amiga. Un día en diciembre invitó a la amiga y yo con otros amigos me fui a andar fuera de la ciudad y la dejé plantada. Pero las cosas del señor están escritas. Pasaron algunas dificultades, yo tuve algunas dificultades en el colegio universitario y ella la brincaron y caímos juntos en facultad estudiando la misma carrera. Me pasaron de... Y yo la veo a ella hablando y yo le dije a ella, pero tú deberías casarte con ese gordito que tú estás hablando. Y ella me dijo, mire, fresco, usted no tiene que... Esa es una forma de introducirse ante una dama. Usted no sabía que ella era la amiga de... Entonces ella me dijo a mí, cuando me oyó hablando, y ella me dijo, tú eres Hugo. Entonces yo le dije, tú eres Magdalena. Y ahí ya. No. Porque la amiga era amiga común de los dos. O sea, era amiga mía y amiga de él, pero Hugo y yo no nos conocían. ¿Y por qué usted pensaba que él podía ser Hugo? No sé. Eso es algo que yo nunca lo he entendido. Eso no lo he entendido. Es que Hugo y yo hemos sido el uno para el otro toda la vida. ¡Wow! Y luego de eso, ¿cuántos hijos tienen hoy día? Tenemos tres hermosos hijos. Tres hijos. Hermosísimos. Un varón y una hembra. Me imagino. Un varón y una hembra. Profesionales, con maestría ya... Y seis nietos. Seis nietos. ¿Qué banda de qué edad quedaba más o menos? De nueve a cuatro años. Ay, Dios mío. Chiquititos creciendo. Todo fue tan bonito que como ese enamoramiento sin pedirlo desde el principio de que tú eres Hugo. Usted no está bien. Sí, sí. ¿Cómo fue ese ilusión? Ese es un tiempo que toda relación tiene una primera época que es el enamoramiento. La ilusión. La ilusión. Y luego tú te vas dando cuenta, esta es la mujer o este es el hombre con el que yo quiero pasar toda mi vida. Pero como todo en la vida tiene su sacrificio, si yo quiero pasar toda mi vida con Hugo, pues yo tengo que ir dando pasos para ir logrando conocer a Hugo, amar a Hugo cada día más, irme enamorando de él. Y no solamente por las cosas físicas, sino también por las cualidades que él tiene, que son muchísimas y buenísimas. Y nada, es un caminar. Y uno, nosotros hemos tenido muchísimas dificultades. Y desilusión. Y desilusión. Exactamente. Y las hemos ido superando. ¿Cómo ha influenciado Dios en su vida de matrimonio, en la crianza de sus hijos? Cuéntenos un poquito de todo eso. O sea, sabemos que son un matrimonio cristiano comprometido. Y que... Que sirven. Y que sabemos, como hemos dicho aquí en el programa, en muchas ocasiones que es muy difícil usted mantener un hogar estable sin esa piedra angular. Háblenos un poquito cómo Dios ha moldeado ese hogar y la crianza de sus hijos. Y cómo ustedes han visto esa influencia en ellos. Cuando nosotros teníamos siete años de casado, yo digo que los primeros siete años son como de conocimiento. Cuando nosotros teníamos siete años nos sentíamos un poco desilusionados el uno del otro. Y vivimos una experiencia de la Iglesia Católica que se llama Encuentro Matrimonial. ¿Por qué es eso, doña Magdalena? ¿Por qué ocurre? La desilusión, bueno, porque quizá estamos dedicándole mucho tiempo a los hijos, con hijos pequeños. Como el trabajo, hay que trabajar mucho porque es un tiempo en que tú estás joven, que tú tienes que trabajar, tienes que tener a tus hijos, tienes que atender a tus hijos. O sea, son muchas cosas. Es para que nuestra gente lo identifique. Sí, sí, sí. Son muchas cosas que tiene el joven en ese momento. Y que si tú no las sabes manejar, pues te derrumban un poco. Y entonces nosotros vivimos esa experiencia de encuentro matrimonial que renovó nuestro matrimonio. Y que nos dio una dimensión diferente a nuestro matrimonio. Porque en ese, en el encuentro matrimonial, aunque fuimos, es una experiencia para mejorar la relación matrimonial. Nosotros desde el viernes, desde el primer día, ya nosotros queríamos saber más de Dios. O sea, sentíamos la ansiedad, la necesidad de tener una relación más fuerte con Dios. Eso vino también, es que Dios es así, le hace sus regalos a uno. De ahí se moldea un poquito las situaciones que están, se limian las perezas, digamos, ¿verdad? Sí. La comunicación, sobre todo, que trabaja mucho ese tipo de retiros. Y en la formación de sus hijos, ¿cómo el señor ha influenciado? Bueno, nosotros siempre hemos tenido un decir para nuestros hijos. Bueno, nosotros, en nuestra casa siempre hubo no negociables con nuestros hijos. Ok. Entonces, bueno, nuestros hijos eran buenos estudiantes. O sea, también no podemos decir que tuvimos ninguna dificultad con ellos, gracias a Dios. Dios, pero siempre inculcamos una disciplina y una relación con Dios de la familia completa. O sea, no era exactamente. Nosotros queríamos que nuestros hijos crecieran en un ambiente sano, que se viviera valores, pero que también entendieran de que ellos necesitaban de Dios. Y gracias a... Eso fue no negociable. Eso fue no negociable. La verdad, nuestro hijo menor, que hoy tiene 33 años, lo llevábamos a la iglesia y se ponía a llorar y se sentaba en el piso, se mamaba el dedo y se sentaba y lo llevábamos a misa. Que hoy muchas personas dicen, no, yo no lo llevo porque llora. Entonces, Hugo le decía, tiene que estar callado y tiene... O sea, muy insistente. Y ese fue Monaguillo. El que no quería ir a la iglesia, ese fue Monaguillo. Se fue a estudiar a los Estados Unidos y cuando llegó a la universidad, lo primero que hizo fue buscar una iglesia católica. Tú sabes que en Estados Unidos no... No todo el mundo es católico. No todo el mundo es católico, ni te aparece una iglesia católica en todas las esquinas. Es buscar una iglesia católica. Y nosotros tenemos una experiencia con él muy, muy fuerte. Y es que él es un niño que se crió en el ambiente católico, estudió en el Colegio Dominicano de la Salle. Y en un momento en su vida nos dijo que él estaba pensando que le gustaría ser sacerdote. Y nosotros le dijimos, nada, si eso es lo que tú quieres, perfecto, te apoyamos en lo que tú quieras. Luego se dio cuenta que no. Se fue a estudiar a los Estados Unidos. Tú sabes que en los Estados Unidos tenía una novia, una chiquita muy buena, pero ella quería irse a vivir con él. En Estados Unidos, todos los muchachos, tú sabes. Pero eso está bien. No, exactamente. Y él le dijo a ella, yo eso no se lo hago a mi mamá y a mi papá. Yo lo siento muchísimo, pero yo me voy a casar por la iglesia, igual como se casaron mis dos hermanos mayores. Entonces, ahí podemos ver cómo el testimonio de sus hermanos lo ayudó a él a superar un momento difícil, porque para él fue muy difícil. Luego, la muchacha parece que lo que quería era vivir con, o sea, ya tener algo más. Experimentar. No, y que quería quizá tener un compromiso más fuerte, no vivía los mismos valores que él. Y bueno, terminaron, terminaron el noviazgo. Luego él se casó con una muchacha que Dios le regaló, muy buena también. Pero lo que yo te quiero decir es que cuando tú le inculcas a tus hijos valores, y cuando tú le hablas con la verdad, cuando tú le eres sincero y cuando tú testimonias ese amor y esa vivencia de valores, tus hijos responden. O sea, en el caso, me vino a la mente ese testimonio de cómo ellos, aunque a veces tú crees que ellos no te están escuchando, o que no, 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 a la larga eso queda en su corazón. Así es. Don Hugo, háblanos un poquito de su trabajo en la iglesia. Ustedes son dirigentes de la pastoral familiar de Arquidiócesis de Santo Domingo, y queremos conocer un poco de lo que hace la pastoral familiar, las funciones que ejecuta, cómo se divide, ese tipo de cosas, bien picaditos. Sí, fíjate, nuestro trabajo viene desde el encuentro, nosotros duramos 20 años sirviéndole al encuentro. Entonces, llega un momento, aunque tú dirijas, tú dices, esto hay que dar la oportunidad a los jóvenes, y el Señor te va pidiendo, te va pidiendo. Además de nuestras responsabilidades en nuestra parroquia, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con el Padre Vladimir en la Vicaría Episcopal de Pastoral Familia y Vida, y el Padre se fue a estudiar afuera, entonces nos dejaron con el Padre Catalino, y tenemos siete años en ese servicio. Es un servicio muy fuerte, muy hermoso, porque tú tienes que visitar las diferentes zonas, para lograr que los archipestes te nombren una pareja de su parroquia, para que seas representante de la comisión, y poder ir desarrollando lo que es la pastoral familiar. Trabajar el seguimiento. Exacto. ¿Qué hace la pastoral familiar en las parroquias cuando llegue? Mira, la pastoral familiar, lo primero es que esa pareja que nombran los sacerdotes en la parroquia, es como el medio de comunicación entre la vicaría y la zona, si es de la zona o la iglesia o la parroquia, si es de la parroquia. Entonces, es organizar, formar, educar a la familia en la fe. Ok. Ahora, bueno, la pastoral familiar, que toda hora ya decía, ¿qué es la pastoral familiar? Como definición. Es la acción evangelizadora de la iglesia católica a través de sus obispos. Y cada diócesis tiene un representante, un vicar. El obispo ejerce esa función a través de un vicario. En el caso de nosotros, nuestro vicario es el padre Catalino Tejada, y nosotros lo acompañamos como matrimonio. Entonces, realmente, lo que busca la pastoral familiar es apoyar a las familias, apoyar en la relación con los hijos, apoyar básicamente en la formación de la fe. Es la acción evangelizadora. ¿Cómo llevamos esa acción evangelizadora, doña Magdalena, a mi parroquia si no la tengo? Fíjate, lo primero que nosotros tratamos es de que se forme el Consejo de Pastoral Familiar. ¿En la parroquia? En la parroquia. Que es un matrimonio sacramentado y otro matrimonio como ayudante, o sea, dos matrimonios en una parroquia. Esos matrimonios, entonces, se le da asesoría desde los encargados zonales, porque todo viene. La vicaría es de la arquidiócesis. Todo lo de la vicaría baja a la zona, y de la zona a las parroquias. Baja a la parroquia. Entonces, para tú armar tu pastoral familiar en tu parroquia, tú tienes que comunicarte con el encargado zonal, que es quien te va a dar la asesoría. Una interconexión constante. Exacto, y ellos a su vez con la vicaría. En el caso de la arquidiócesis de Santo Domingo, denos un numerito donde comunicarse o algo para que, si hay parroquias que aún no tienen pastoral familiar, en lo que es la arquidiócesis de Santo Domingo, que incluye Monteplata y Santo Domingo, pueda llamar en este momento, ya usted sabe que en cualquier arquidiócesis o diócesis que usted esté, solamente tiene que comunicarse con ellos y decir, yo quiero una pastoral familiar en mi parroquia, que obviamente a través de su párroco, hablar con su párroco y ponerse en eso, porque ayuda mucho a los matrimonios que tienen situaciones, se dan charlas en las parroquias, ayudan en la formación de parejas uniparentales también, o sea, hay muchas cosas que se trabajan con la pastoral familiar. Denos un número, don Hugo, doña Magdalena, como guste, ¿dónde llamar? 809, que es el teléfono de la vicaría. De la vicaría. 809-686-5337. Bueno, quisiéramos seguir hablando de la comunicación, de cómo ceder en el matrimonio, ustedes tienen una experiencia en eso, después de 40 años, que cumple ahora, ¿eh? En diciembre. En diciembre, 25 de amor, o sea, que la comunicación no son las menos en 40. No más, sí. En 45. Casi, casi. Señor, les bendiga mucho, integren a ese movimiento tan hermoso, que lo que busca es eficientizar la relación entre las parejas y poder hacer algo fuerte con miras al futuro. Señor, les bendiga y no se vaya. Que estemos mucho. Gracias, don Hugo, gracias, doña Magdalena. Señor, les bendiga mucho. Y sigan ahí, enfajados. No se vayan. Tengo mucho para ustedes. Gracias.